Para asegurar un buen nivel de eficiencia de la secadora y garantizar que la ropa esté completamente seca al final de cada ciclo de secado, es necesario realizar de manera sistemática y regular la limpieza de los filtros al final de cada ciclo de secado para mantener su funcionamiento óptimo. La secadora tiene dos tipos de filtros principalmente un primer filtro lo encontramos dentro del cesto abriéndolo por esta parte aquí es necesario extraer este filtro que debemos limpiar cada vez por lo tanto debemos asegurarnos aquí realizamos la limpieza luego quitamos toda la suciedad el pelusa que encontramos dentro y al final podemos volver a insertar el segundo filtro en cambio lo encontramos debajo del zócalo independientemente del modelo encontramos el mismo tipo de solución y es un filtro que debe limpiarse si no de manera continua al final de cada ciclo de secado debemos limpiarlo periódicamente ya que es un filtro que evita aquí podemos ver en este caso por ejemplo que es un filtro no limpio es un filtro que evita por lo tanto en primer lugar detiene la entrada de pelusa polvo y todos los residuos del ciclo de secado dentro del condensador que es esto el aire no puede pasar y en consecuencia la capacidad de secado de la máquina se reduce considerablemente por lo tanto es necesario mantener un buen estado de eficiencia de la secadora realizando la limpieza de los filtros bien yo bien Gracias por ver el video.